El gobierno dominicano dispuso la venta de huevos a tres pesos a través de los programas del Instituto Nacional de Estabilización de Precios y Nespre. Las autoridades explicaron que este programa busca lograr que los consumidores adquieran a buen precio este producto sin que los productores se perjudiquen. Muchas familias dominicanos y dominicanas se van a beneficiar de estos huevos a tres pesos y lo importante es que van a estar desde la frontera, desde Pedernales, desde el Cercado, que tenemos un mercado, hasta Yuma, hasta Montecristi, cubriendo toda la geografía nacional. La implementación de compra de huevos a un precio de sustentación de cinco pesos la unidad para ser vendido el gobierno a venderlo a tres pesos el consumidor final. Mientras que algunos avicultores entienden que el gobierno debe resolver el problema con otras medidas más impactantes. Que nos sentemos, que sepamos cuáles son los niveles que debemos aumentar para que no se creen crisis periódica, crisis periódica que entonces como tiene el gobierno que intervenir. Lo primero que hay que hacer es controlar las asignaciones de reproductoras, principalmente es la llave, porque muchos de ellos lo que hacen es traer reproductoras para comercializar pollitas que se venden a 35, 40, 45 pesos, las venden a 80, 90 pesos. Con este programa el gobierno dominicano a través del INESPRE dispuso la compra de 21 millones de unidades de huevos. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.